Son las tres de la mañana, compadre José Vicente Vamos a coger pescado que ya pasó la creciente Y arremen de mi atarraya pa' tírala en la corriente Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa' Margarita La tierra de las naranjas y las muchachas bonitas Donde pasa el Magdalena diciendo adiós con su brisa Diciendo adiós con su brisa, diciendo adiós con su brisa El pueblo de Margarita tiene un pequeño detalle Tiene dos leguas de largo y apenas tiene una calle Por eso Dios lo distingue cuando se aleja la tarde Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa' Margarita La tierra de las naranjas y las muchachas bonitas Donde pasa el Magdalena diciendo adiós con su brisa Diciendo adiós con su brisa Diciendo adiós con su brisa Y cuando hay noche de luna Me voy pa' donde mi mulata Me recuesta en su ventana pa' ponerle serenata Con un trago de roncaña pa' remojar la garganta Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa' Margarita La tierra de las naranjas y las muchachas bonitas Donde pasa el Magdalena diciendo adiós con su brisa Diciendo adiós con su brisa, diciendo adiós con su brisa Baila, cumbia, ya desparate Baila, cumbia, ya desparate